Ya por aquí estamos nuevamente, vamos a continuar con el jueguito, al toque nomás, reanudar, ya habíamos quedado acá, bajamos a las profundidades máximas weón, donde se encuentra la piedra, la piedra hélice, está la mea zorra allá afuera weón, cacha los cacodemon, está la cagada weón, munición escasa más encima, cacha no tengo nada weón, estoy en pelota, ¿cómo voy a pelear acá? Vamos a ver qué pasa. Juegos destazados por todos lados, energía weón, esto necesito. Ya, perfecto, deja nada, no se me queda nada, ningún regalito, ya al menos tenemos algo más del mapa, el med kit ahí, y aquí hay una wea para mejorar, vamos, ya vamos avanzando nomás, entornos. No es casualidad que esté ahora en nuestras manos, los demonios vaticinaron su receso, si despierta, pondría en peligro todo el mundo. ¿Están hablando de mí? El único que le puede hacer frente a los demonios es yo, compadre. El marine del doom. El marine del doom. Oh. La wea bacán. Atención a todo el personal del alba. Se va a celebrar un foro abierto para resolver cualquier duda sobre la iniciativa de uso de demonios como armas. Se recomienda guardar el trabajo antes de acudir. Será en la capilla a las atorciedores. Ya, entonces. Hay que guardar el trabajo antes de continuar. El mensaje del día. Ah, ya agarramos a bomba de absorción. Oye, cachalo, oye, me ves como corren allá, weón. Es como diciendo, tírate. Cacha, weón. Me tendría que tirar nomás, pues, weón. No hay otro camino. A ver, ¿esto qué es? Cacha un pentagrama, weón. No hay dudas, vámonos. Nada. Habíamos dicho que íbamos a cambiar la runa. Una vez que alcanzamos el... ¿Qué pasa con la granada que no nos carga, weón? Me dejaron para la corneta. Estos weones. Abajo está la media zorra, compadre. No hay nada por acá. Ningún secretito, algún regalito, alguna weá para este pobre Doom Marine. Allá abajo tampoco. Ya, sigamos avanzando nomás. Voy a pagar esta weá. Que me hace mal. Lazarus. Vamos avanzando nomás. Este total Pinky Demon. Una vez la voy a disparar, ese. La verdad que estos weones son... Siempre vienen de a dos o de a tres estas weá. ¿Qué ha hecho ese weón que he atrapado ahí? De aquí, bueno. Necesita armas, o sea, balas, municiones. ¿Se acuerdan que había... En el traje, en el traje decía que iba a sonar un pito cuando había un secreto? Ya, vamos a hacer esas weas rápido. Primero que todo, vamos a cambiar la runa que está al máximo. Buscar y destruir. Aumenta la distancia a la que puedes iniciar. Buscar y destruir. Los demonios tienen más resistencia al daño cuando se tambalean. Es buena idea realizar ejecuciones. Veamos de qué trata esa. Esto todavía nos falta. Me dieron una bomba, granada de absorción. La granada de absorción fue diseñada para ser judiciada junto al traje de pretor, del mano del prendedor, específicamente para aprovechar los receptores de Argent, de los guantes y la coraza. Ya, la granada en función de tres fases de activa, ya no sé qué onda hace. Cuando se lanza y explota, genera un campo de partículas negativas de varios metros de diámetro. Las partículas negativas atraen el plasma, argen de cualquier demonio dentro de su radio, del cáncer y lo arrancan de sus células. Por último, el traje de pretor, con carga positiva, atrae la nube de Argent, con carga negativa y recoge el plasma. Esto permite que el traje reabsorba la energía y cure prácticamente al marín de Doom. Armas. Estamos acá. Yo quería esta, mira, esta acá. Torción mejorada, aumento significativamente la velocidad de giro del rotor. Ya, eso me interesa. Como estamos del traje, tenemos dos. Ya. Ah, otra cosa. Resistencia ambiental, no. Esto era. Esto era. El automapa, sentido secreto. Para que el ascensor pase. Ups. Y ahí ahora el ascensor que va arriba, yo me tiro y me aplasto, ¿no? Me imagino. No hay una hueá para llamar al ascensor. Al ascensual. Bueno. Zona secreta, güey. Por acá tiene que haber algún secreto, entonces. ¿Por acá tiene que haber algún secreto, entonces? Es por acá la weá En esta caja Weá acá arriba Donde estará el secreto weá A ver Aprieto y aprieto weá Y no pasa nada Weá Guate que la weá Que me dice el mapa El mapa no muestra nada Weá Cacha Vamos a cachar que anda acá No había andado por este lado ¿Puedo estar conceso una área? Aquí viene a ser pedazo Puta mira esa weá Y acá abajo no hay nada Si hay un secretito Alguna weá Que me vuelva mongólico Como un quad damage No hay nada 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 Ese no era el secreto Weá Encima me hacen gastar balas Weá Estos weá Ya pues activémonos En la weá Set up ¿Dónde está? Lo primero que voy a hacer Voy a activar la weá Y voy a ir corriendo acá arriba Ya Que quede la caga nomás Vamos Vamos Estoy para la corneta compadre Son muchos monos Son muchos monos No, 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 no. Uff, ya. Lo que yo quiero saber es que yo llegué por una parte acá. Pensando que era un secreto, no sé qué onda. Por acá llegué yo, ¿no? A ver. Llegué por un techo, güey. Acá está allá arriba y hay un mega health. Ya, es para allá la güey. Hasta no me acuerdo por dónde llegué. Que puro mirar el techo acá. Por aquí, por aquí fue. A ver, acá arriba está el secreto encontrado. Ah, aquí está el mega health. La zorra. ¿Y eso era el secreto? Ni parece el secreto la güeya, pocavón. Bueno, lo bueno es que ahora quede más duro que cacho en panada, compadre. Continuamos nomás. Allá la puerta verde. Sale, güeyón. Vamos a cambiar el arma. Un plan más. Escuché de nuevo el pito, mira. No. ¡Massajo! ¡Massajo! Entrada del códice guardia de élite Para algo que sirva este pitido que nos ayuda como a hacer donde hay que ir Ya encontré un traje de pretor, no se nos queda nada atrás, pareciera que hemos agarrado todas las cosas al menos Acá arriba también agarramos eso y ahora tenemos que continuar por acá por este camino Ya compadre entonces ahora vamos a comprar la actualización de la torreta móvil Está el modo de asedio que no me llama mucho la atención Voy a tomar la distancia y ya, torreta móvil Ya con esta, esta hueá se transforma en una hueá mongólica Cacha la hueá Disparo así y ahí, torreta móvil Ya, que más tenemos acá, ya actualizamos esto, tenemos que cruzar para ese lado Que me imagino que por alguna salida en el techo cubano Efectivamente Estamos al máximo Aquí puede entrar este lado acá, a ver Y acá te voy a ir para este lado Y acá te voy a ir para este lado Ya voy a ir a cachar aquí que hay hueón Como que caí de muy alto van acá Que onda aquí hueón Que hueá salió de aquí digo yo, aquí de aquí salió un ciberdemo o algo así o no? A ver Tenemos el mapa actualizado y quiero ver que hay acá, bueno Donde mierda estoy cacha que viene hay una tarjeta, aquí ciberdemonio cuchillo madre weon ya aquí es donde venía entonces estuvo buena la vuelta cacharon entonces esa wea estaba clara que era el era donde salía un ciberdemon lo que si va a mover la ficha ya vemos la ficha del ciberdemon que era lo que dice monstruos ciberdemonio cacha baja, cero ejecuciones, cero las tablillas, bueno es harto lo que dice las tablillas, la antigua una expedición de una llanura una expedición a las llanuras recuperó varias reliquias incluyó los restos petrificados de un gigantesco señor de las sombras que se cree que era un antiguo demonio valgar los investigadores de los laboratorios empezaron a trabajar en una reconstrucción de la criatura inicialmente el objetivo del proyecto era crear una muestra didáctica una demo sin embargo estos cambios rápidamente cuando un intento de combatir el tejido petrificado reveló que la explosión a las pequeñas dosis de energía argen aplastada era capaz de reanimar a la reliquia osea el monstruo es una reliquia vamos a tener que enfrentar esta wea la posibilidad de crear tejido vivo a partir de ella y la tentación de dar vida a un impresionante demonio fueron demasiado fuertes para ignorar el equipo del proyecto modificó su objetivo rápidamente y empezó a trabajar en la combinación de los antiguos restos de un armamento de alta tecnología la media wea cachale las patas de chancho igual wea todavía no lo encuentro no lo encuentro muy parecido al del doom 2 me gustaba ese me sigue gustando tenia como mascarilla de cabra no se weón chucha escucha escucha el pip 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 ¿me escucharon también? ya ya pues weón que anda no puedo matar a un weón eso weón es con los escudos y aquí hay un secreto ¿cacharon? estoy más atento a ese pitito ya hay que hay acá ya pues súbete pues weón ya ya era para entrar acá otro desafío veamos de qué trata este desafío que dice armado con el lanza misiles y aprovechando sólo los recursos disponibles en la zona elimina a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo los blancos no soltarán recursos al ser destruidos y voy a recurrir a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo mira una cosa que dice disparar las armas estándar no gasta munición cuando tienes 100 de armadura o más mira tú weón esta teada está buena reach more reach logro de bloqueo sustitución en caliente veamos qué dice veamos 35 cañones cacodemon vamos a hacer misiles bien colocados weón vamos a hacer misiles bien colocados weón vamos a hacer misiles bien colocados weón que hueá pasó me pegaron ojo ya intentémoslo de nuevo intentémoslo de nuevo vamos a tratar de no gastar balawan vamos a hacer misiles bien colocados ohhh me hizo pico ese hueón ya no puedo no puedo no puedo dispararle tan encima porque me hace daño weón ya compadre concentración vamos por esto demos me explotó muy encima que soy weón bien Alejandro ya vamos 1 de 14 2 de 14 3 de 14 2 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 de 14 de 14 ¡Gracias! 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 ¡Dispare muy encima! Estamos pegados con esta huevada Me ha costado ¿No hay? ¡Gracias! 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 Me calienta cuando no puedo pasar de atrás ¡Gracias! 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 La mierda, weón Ya compadre La mierda, weón Puta la wea, la explosión de mierda Me impactó encima, weón Uff, la base, weón La base Disparar las armas estándar no gasta munición cuando tiene más de 100 armaduras o más Ahora, ¿cuáles son las armas estándar? Ya, vamos a ocupar esa Eh, hasta en valeración demonios Ya, esa Disparar las armas estándar no gasta Ya, a ver las estándar, ¿cuáles son? Puede ser Reportar a las armas, vamos al máximo Acá era la cosa, ¿no? Ya está la zorra ahí abajo No se nos ha quedado nada atrás Parece que vamos bien hasta el momento Ah, fíjense, ahí tengo munición infinita con la escopeta Con esa también Con esta también Ah, la zorra Y esta también Fusil Gauss Weón, tengo munición infinita con todas las armas Están claros que con esta voy a hacer pedazos lo buena De aquí no hay ningún secreto, nada que nos diga, no, nada Vamos bien, sigamos por acá Vuelta a sentir ¿Quién sonó, weón? ¿Tan abajo la weón? Están todas las mierda ahí abajo, acá hacha un rocket launcher Puro haciendo experimento con los bichos, ya vamos nomás con todo Que tanto bicho voy oriqueando y la weá Vuelta a sentir Puro. Vuelta a sentir Y va a sentir Puro que puedeorde A sentir No Vuelta a sentir Mil Más Gás Bus Vuelta a sentir Ya compadre, se empezó a cagar la munición así que ahora ya la vamos a cuidar un poquito más A este lo vamos a hacer Qué apretado está acá weón Weón, un quad damage allá arriba, lo voy a ir a buscar Qué onda esta weón Oye, como que disfruté un poquito la metralladora Me van a hacer cagar acá, no sé por qué Si no alcanza a llegar a ese quad Ahora sí compadre Vengan para acá No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y peleando a los pollos nomas, púan Ni me acordaba de esta etapa, púan Ahora donde quiera, la brújula dice que está acá Allá abajo debe ser No sé si aguanto el ataque demonio, bueno, oh, secreto Buena Ese sonido sirve en el traje Ya, pero yo necesito energía compadre, estoy pa'l pico, a ver No hay nada que me regenere, acá arriba hay una regeneración o no? Si, allá arriba Si no puedo volver A ver, veamos, veamos si podemos volver, si no, chao Acá, no, no se puede No, ya filo, vámonos Sin miedo, el hombre sin miedo compadre Sin miedo y con pura arma de cartón Este está el lado deduction o no? Si, el lado deduction Escuchan que anda ahí adentro, weón. Harta munición. Esta no había otra manera de entrar, weón, que estar al lado un weón. Yo sabía que estaba esta weón acá. Me acordé. Le haré una weón para acá. Aquí abajo... Bueno, no era lo que quería, pero sirve. Acá andaba buscando un med kit o alguna weón para regenerarme, weón. Estoy para la cornera. Ya, y si lo hacemos a la málaga atacamos de acá. A los cobarde nomás. Sí, podríamos hacerlo. Coche. Ojo. Maldito IMP, weón. Weón, me están puro matando acá, weón. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Uh. uff, hay que si me empiezo lo voy a poner con todo cacha chuteo la, chuteo la mesa cacha, como que si hubiera otro secreto más weón no tengo bala y ese weón me va a matar presencia de bombeta eliminada, bloqueo carmelado ok, cacha, 200 de energía, weón fue maraco lo que hice igual, no peleé como un macho ya ni una weón, aquí sonó algo como un secreto delante sentí como un secreto, no sé por qué sentí algo que sonó acá ahora ha sido por el secreto que está acá, weón porque suena así la weón, no, ya no suena tanta pantalla, weón, tanta weón, a ver, veamos el minimap que hay ya, por aquí salimos entonces ya, vamos bien no voy a explorar vamos a bajar y todo ese tremendo weón vamos mapa actualizado, cierra el portal accede a la piedra hélice ¿por qué hablo así? da como miedo ya por aquí bajamos, oh no, démosle nomás compadre espérate que aquí yo me voy a hacer un secretito también acá esta roja que está acá ya ahora para donde el tema, para acá cacha las instalaciones, bacán igual ¿sabes qué voy a ir ahí güey? no deberías haber permitido que descubrieran su ubicación nos has fallado no fui yo, fue Samuel, los llevó a su tumba por favor, podemos superarlo lo prometo, la puerta se abrirá tal y como estaba planeado bueno obviamente algo se abrió armadura que necesitaba bueno bueno aumento de munición que es esa hueá hueá, como un feto de un demonio que es esa hueá hueá, la hueá feo vengan a reventarlo oye que bacán esa hueá ahí está el marine doom y ahí esto campo de contención, eris ya pues entonces activamos la el acceso a la piedra hélice oh que buena que es esa hueá que onda esta hueá, ah esta hueá es como un jueguito de, a ver esta buena la hueá, no la había que echado güey, a ver veamos y es con tiempo, no? no, no es con tiempo la hueá es como un candy crash del doom a ver donde más ven uno a ver ahí no veo más acá ahí ah no que buen tema güey, es el del primer mapa del doom 1 mira acá vamos a mandar una buena, mira esta hueá es como enviciante güey, es que tenés cuidado güey ya, no soy nada malo para el candy crash esta hueá no es ese hueá, me gustó, no lo había que echado güey ven que hace la pena mirar hueá, esa hueá del entorno, a ver que hay acá que es eso güey, esta hueá no es el arma que sale en el doom anterior güey, pareciera ser el arma loco a ver que más hay acá güey, cacha ese libro pizza harta pizza, son buenos para la pizza esto güey, a ver esto qué es, no, no, no ya y ya cacha que están experimentando con un loco güey, la cara al culiao mira y esta hueá como se ocupa todavía no se ocupan la hogar tendré que tirarle una granada no no cacho me como alguna y otra no era acá 10 balas con energía estamos full ya pues estamos bien parecido que encontramos hartas cositas acá ya no nos vayamos a quedar atrapados vámonos vámonos a pelear entonces ahora tenemos que bajar caminar por el infierno y llegar allá supongo supongo y aquí hay que hacer la zorra estoy cachando que hay que hacer la zorra acá ahí está la famosa piedra hélice porque se llama la hélice porque gira como hélice la hueá esto que quede la zorra esa es la famosa llave que tengo que llegar a agarrar como una espada la hueá el crisol eso es lo que ella buscaba vega tiene su paradero si está ubicado en una región inexplorada del reino de los titanes pero habrá que reventar otro acumulador de argent para crear el portal el único acumulador de este sector está en el espécimen CD 587 vas a tener que quitarlo una vez hayas extraído el acumulador se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte como para devolverte a su mundo podremos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que he instalado en tu traje recuperar el crisol especial ya que sin él no hay forma de cerrar el mozo ni el portal del infierno de Marte ya voy ahora termina hablar al hueón y queda la caga cierto yo me tengo que llamar a los demonios que es lo que me gusta no bueno bueno mmm 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 y mmm mmm ¡Gracias! 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 Podría ir a buscar la energía, aunque quedo al otro lado Pero está cerrado, weón Y dice si ideal para llenar el mono, weón Pero bueno Vamos, bajemos 8688 Echa el símbolo, weón No, esos weones definitivamente los escudos hay que hacerlo pico, weón, con el lanzacohete No voy a... No voy a esperar, weón, que los weones se debiliten Además que un escopetazo, weón, este ese pico Oye, aquí estamos como en una catedral, weón, donde los weones venían a rezar ¿Están haciendo sacrificio en esta weón? Y esta weón, aclaro, weón, metía La media imagen, weón Que guadico Vamos a ver, que podemos encontrar acá Una espada, weón Una espada, weón Que no tengo muchas ganas de seguir peleando con weones porque no estoy muy bien de energía, weón Pero el ambiente pareciera decirme que... Aquí va a haber mucha segura A ver, ¿qué hay abajo? Buena Y a la zorra Menos mal, bajé, weón, o sea piel Y aquí weones colgados Muy parecido a lo que era el doom El doom 2 El doom 2 estaba lleno de weones colgados por todas partes, weón Muchos weones colgados Y acertados Y empalados Aquí nada Muy poquito O tal vez mi imaginación era más grande y me hacía haber Más weón en el otro, a ver qué hay acá Más sensor A ver, es para llamar ese sensor de allá Puta no, weón, estoy escaso en munición, weón Un poquito Un poquito Un poquito ¡Suscríbete al canal! Voy a ir a cachar que hay el otro lado No, no hay ningún ruidito ni un agua que me indique que hay un secreto A ver ahí ¿Cuál es la gracia de poner esos diseños extras que están ahí? Voy a aparecer a no haber nada Definitivamente es para acá ¿De allá abajo qué hueá es? Más de esas hueás Más hueás para pelear, zonas de pelea No quiero, creo que Bueno, vamos, déjalo nomás Esta hueá es hueón, cacho Como mierda hueón Aviso brecha Mira la sangre hueá Que hueá hay abajo Onda Lázaro cargada al máximo Lista para ser activada Esta onda inferna Cambiará el rumbo de la humanidad Hoy hacemos nuestra contribución a su causa Nuestra salvación depende de ellos Por ese motivo te saqué de aquella tumba en el santuario de Kati Sabía que ella era venida Nuestro trabajo supone ciertos riesgos Y te liberé de tu prisión para que ayudaras a mitigarnos Sabía que si había una catástrofe Serías lo único capaz de detenernos Osea el hueón este me salvó Me salvó po hueón al principio Cache que anda para allá hueón Mira como son las paredes ahí Vaya capaz que sea el hueón El mambo Más probable que sea para allá Ahí se abrieron las puertas La derecha O la izquierda Vamos por la derecha compadre Ya con todo Si nos demoramos mucho nos matamos Vamos por la derecha compadre Nada de pensar Nada de pensar Nada de hueá Son rugos los IMP hueón Tienen buena puntería esto hueón Es idea mía o sentí que se quejó Como cuando morían los Los grunt del quake 2 Ups Esta como a tirar un cohetito Para allá abajo Esta hueá habla un poco hueón Esta hueá habla un poco hueón De ahí para allá abajo que hay hueón ¿Aquí tengo que bajar o no? Dejen de quejarse monos culiados. Enhebrar la aguja, mata a 8 demonios de un solo disparo. Podría ser con un... Con una BFG. Me faltan dos secretos, me falta una runa. Y un traje de pretor y el mapa que me dice que no hay nada cerca. Hay que bajar entonces, para acá a 9. Y abajo de esta hueá, está el traje de pretor que estoy cachando y la runa. Así que vamos para abajo. Excelente, mucha arma. Munición. Watcher, que esa hueá. El acuático está bonito, me gusta. Watcher. Como una mirada así. Las botellas de... Botellas de agua del agua C. Solamente podrá encontrar agua fresca en Marte. Ya. ¿A dónde era la hueá? Estamos aquí. Aquí está la puerta que está cerrada con los dos secretos que me faltan. Vamos a tener que buscar de alguna manera cómo poder llegar ahí dentro. No olviden seguirme sin esa hueá. No olviden seguirme sin esa hueá. Nada, nada, nada. En el Doom BFG hueón. No es probable que hubiera salido un mono ahí dentro. Ya, para acá no hay nada definitivamente. Por acá llegué yo. Ya está, bueno. Sirve para activarla. Vamos a tener que ir por dónde. Tiene que ser por algún ducto de ventilación o alguna hueá. Este. Está tapado en mierda. En el suelo no hay nada. El techo hueón. La misma gráfica del Doom 1. Bueno, es colgado hueón. A ver acá. Tampoco, ni una hueá por acá. Alguna llave, alguna hueá que active algo hueón. ¿Cómo voy a ir sin esa hueá? Mira la lata que si entro acá hueón, capaz que me cierre la puerta. Cosa que no quiero. Si me tiro allá, cago. Ya vamos a tener que averiguar este secretito como es hueón. Veamos cómo es la hueá. Aquí hay algo. Hay algo ahí y acá. A ver, cachemos. No, tiene que ser como una parte en medio, a ver. Tiene que ser como una parte en medio, a ver. A ver. A ver, cachemos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se ha tocado. Tiene que ser. vamos a ver donde se desactiva esta hueá ya acá tiene que estar la hueá de alguna manera acá mira ahí está el agua cacha ayer la mierda buena buena compadre lo logramos había que hacerla veamos que nos dice esta runa armado con el fusil gauss y usando solo los recursos disponibles elimina todos los blancos antes de que se acabe el tiempo el nivel de salud es crítico y los blancos no soltarán recursos al ser destruido tengo 9 y la bonificación de dos segundos por cada baja y voy a conseguir una máxima tirada de salvación consigue una posibilidad de sobrevivir a un golpe mortal y recobrar salud se reiniciará al morir ya vamos a ganar esta runa veamos cuánto aguantamos acá tenemos cero salud escucha hueán estaba probando si es que el estaba probando si es que tenía carga el fusil ya bueno el fusil no tiene carga entonces a funcionar como torreta puta que la hueá que pasó ya estoy muy pollo para los desafíos muy pollo para los desafíos debole con tono a a in 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 ¡Suscríbete al canal! La conseguimos, no estuvo tan complicado como el anterior, que puta que me costó Buena Pareciera quedamos bien Tenemos 10 de esta hueá Vamos a actualizar un poquito algo Vamos a actualizar esta metralla ahora Recubrimiento uranio Y despliegue rápido Ya, desafío matada Ya Entonces dejamos lista la metralla Ahora nos vamos a ir acá Tenemos 3 y 3 Podemos dejar 3 acá Y podemos dejar 3 acá Cambio en caliente Intercambio en la muestra Ya nos estarían faltando ese y este O sea, 4 Con 8 ya estamos listos Nos podemos ir Punto de control ¿Para dónde es la hueá? Oh, aquí, aquí La zorra Oye, qué buena la gráfica Bueno, cacha, cacha esa Esa hueá Está buena Está con buena foto Le dejé guardar Mi captura guardada De recuerdo Están todos los monstruos arriba Y aquí está hueá Lo más seguro que Cacha como caminan y botan tierra Lo más seguro que aparezca arriba Ya, vamos a darle Escúchala hueá Efectivamente hueá Aquí hay la caga Yo voy a correr a lo más alto Acá compadre Y vamos a hacer algo Mientras no subo un hueón Por atrás estoy bien Y vamos a hacer algo Derecho Eso es interesante Adiós ¿Qué hace este weón metido acá dentro weón? Ya, si no la peleamos estamos cagados parece. Hay un quad damage. ¿Qué hace este weón? ¿Qué hace este weón? ¿Qué hace este weón? Estuvo bueno igual. Necesito armor weón, mucha armor. Estoy un poco bajo del level de armor. Pareciera que no me falta nada. Estoy bien de bala. Esta weón ya me comí una. Más uno. Ah ya, ok. Esa weón se activa cuando estáis como para el pico ya. Cuando estáis muriendo. El quad damage fue lo máximo. Veamos si hay algún secretito acá. No, nos faltó un secreto compadre. Y el típico secreto de descubrir algún mapa alguna weón. Oye, espérate. ¿Qué onda acá arriba? Todavía falta weón. Ahora me imagino que vamos para allá. Este es el mapa culiao que quiero weón. ¿Qué onda weón? Tanto. Ya, pues será. Entrada del codice del monstruo, ciberdemonio. Estáis claros que aquí me están armando por algo. ¿Ciberdemon? Ups. Que chucha. Oye weón la mea trae el weón. Ya, pues. Demole. Pensamos que, así, ya. Tanto. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Mira el hijo de perra weón. Los misiles igual le hacen daño. Que esa weón. A ver un Ghost. Cacha. Igual me haría la segura con una esta. Pero es muy irse la segura. Creo que esta me gusta más. Que pasa viejito. Bueno y eso fue el Cyberdemon. Chucha eso no fue el Cyberdemon. Mira la weón. Por hablar de más ponga. Y por ocupar toda la. Mierda. Me comí la otra. Ya compadre aquí no. Chucha. No puedo cambiar el arma weón. Me dijo. de puta maldito vean me mató el sierden ya compadre remember y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay la wea! Vamos a tener que ponerle más turbo a este weón Demole con la BFG no tengo munición en la web yo creo que éste se me daña pero que de hueón ya me ha matado cuatro veces este clone man mira el hijo de perra, ya hueón ah hueón esa hueá me caga todo hueón ya cagué de nuevo oye y esa hueá en Italia hueón hueón como me mataste hueón p*** la sorra está complicado el ciberdemon me imagino como va a estar el último mono del juego hueón no hay nada 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 Pero weón Que onda weón Sigurdemon weón Ya vamos a tener que ponerle weón nomás con el padre ¡No! y está complicado Llegué mal armado De este weón Lo peor de todo Que no tengo nada Para comer al reón Esa wea No se que onda Weón Esta wea Para que es weón Cachai el loco De corta Weón No vamos a cortar esta wea Hasta que lo matemos No vamos a cortar esta wea No vamos a cortar esta wea No vamos a cortar esta wea Ya conchete me daré para acá Monoculeado que tenés Me tenía tostado weón Totta a este weón Mira en el infierno weón Ya vamos Nos faltó un secreto weón Ni lograr otra cuestión De ahí en los desafíos Ya vamos a ver Estaríamos hasta acá nueva Gracias a la biblioteca de los laboratorios Lázaro Has descubierto información Sobre un artefacto llamado El crisol Que puede cortar la conexión Entre nuestros dos mundos Si lo recuperas Si lo recuperas Podrá utilizar para cerrar el pozo E inutilizar la torre argenta De forma permanente Del infierno Ya bueno Entonces Tenemos que ir al mundo De los titanes Compadre Esto se va a poner bueno Cacha Hermoso el panorama Obten el crisol Entonces vamos a tener Que ir a buscar ese crisol Pues esa famosa llave Que es la que nos va a servir Para poder cerrar los portales Entre Marte Weón Y el infierno Ya pues nos vemos En otra grabación Pueda estuvo rudo El ciberdemonio Pero estuvo entretenido Así que ya pues Nos estamos viendo En otro episodio más De El jueguito del recuerdo Aquí Dándole Doom Ya que estén bien Chau Y va a seguir dándole acá